La teorba es un instrumento barroco, del periodo barroco, pertenece a la familia de los laudes, es por ello que tiene ese tipo de caja ovalada, y es un instrumento que se inventó durante esta época y servía principalmente para acompañar la voz. Tuvo repertorio también a solista, pero es muy escaso, se conservan muy pocos libros y pocos manuscritos y en comparación con otros instrumentos de la época, como la guitarra Olauz, pues resulta una literatura escasa. Aumont es un programa que acabo de realizar y que se ha publicado en disco y está basado, tiene como punto de partida el manuscrito de Sesné, el manuscrito más importante de música barroca francesa para este instrumento y que recupera la práctica olvidada hoy en día de la transcripción, es decir, de pasar piezas que son originales para otros instrumentos, puedes hacer una adaptación y tocarla con la teorba. Entonces, partiendo del origen de este manuscrito, Aumont es una compilación de obras barrocas francesas, nuevas, digamos, nuevas versiones de música de la época. Música 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 Bueno, desde que probé la teorba me encandiló ese sonido cálido, esos graves que son, por una parte, envolvente, tanto para el que toca como para el que escucha. Y, bueno, esa capacidad de poder acompañar con un solo instrumento, pues me cautivó desde el principio y es por ello que me dedico al instrumento. Bueno, me parece muy curioso este espacio. Resulta fantástico para el instrumento porque tiene mucha reverberación, lo cual hace que para un instrumento solo arrope más, pero también, a su vez, tiene dicción y cercanía con el público, lo que hace que se entienda mejor el discurso musical. Me parece que es una ubicación perfecta para un concierto a solo. Música Música Gracias por ver el video